Voy a colocarle una guía de mitad después de hacer una fiesta también. ¿La gran suave es eso? ¿Con qué aleja? Sí, sí, sí. Como yo sabía, los años 40, 50. Bueno, esta tela... Primero vamos a ocupar la base de la tela. Para mí este vestido es el más lindo de la colección. A mí me encanta, por la simpleza, es un vestido de emperatriz. Es un encaje, ustedes lo pueden ver de cerca, es un encaje muy grueso. Eso es un touch, que es la cola de rata, y forma rosas. Se nota el peso. Que abre un peso increíble, es aporrado. Pero mirá lo que es el movimiento de la tela. Es maravilloso. El corsage es el cuello espejo, emperatriz, con manguitas japonesas, muy chiquititas. Y lleno con, no sé cuantas perlas le puse. Es más, le puse una más y se la saqué para otra y se enojó la movida. Quiero el collar, decía. Sí, es verdad.